Ok, Pilar, vamos a enseñarte lo que estamos haciendo para limpiar a tu linda perrita con el huelos de vinagre. Entonces, empiezo con el peine para quitarle la capa más espesa, más gruesa, lagrimosa que tiene alrededor de los ojos. Y una vez quitada esta capa, ataco el problema con el wellness, que es un producto formidable y te agradezco mucho. No se lo acerco a los ojos porque puede que pique. Entonces limpio cuidadosamente y verás que sale muy grosidad siempre. Y luego le doy por acá también donde la saliva también le mancha el pelo. Y voy repitiendo hasta que esté limpia la perrita, lo más limpia que puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!